Continuamos amigos acá en la zona mixta Tras el triunfo de Temuco por 4-1 Estamos con Carla Michillanca Defensora del cuadro Elviverde Bueno Carla, afilitaciones ¿Qué análisis puede realizar de esta gran victoria de Temuco ante Cobresal? Al que al principio costó Porque el juego estaba muy desordenado La pelota estaba muy rápida al medio Y logramos sacar el partido adelante Concretar con goles y eso Más que nada los goles del primer tiempo Se basaron mucho en el juego construido Siempre has jugado así Temuco en base al ataque construido También a la reconversión ofensiva En el sentido de que atacan con sus volantes Con sus delanteras en sí Sí, harta posición al medio Pase y darle a la delantera arriba Pues eso ¿Cuál es el sueño que tú tienes con este deporte Temuco Y también a nivel del fútbol femenino en general? Como equipo llegar a la final nacional Y personalmente Dar todo y seguir Hasta que se me permita Tu mayor característica del juego ¿Cuál sería? Aparte de ser aguerrida De trabajar mucho en la cobertura en sí No sabría decirle ¿La técnica podría ser? Podría ser, quizás ¿Cómo ves el futuro de este deporte Temuco? En un mediano plazo ¿Lo ves compitiendo por obtener la copa en sí? Obvio que sí, siempre El equipo tiene garra Tiene la convicción de ganar siempre Así que ya los veo en una final nacional Tanto en adulta como en 17 Y para ir terminando ¿Algún mensaje o saludo que quieres dejarle A tus amigos, tus familiares O a nuestro medio digital deportivo Pasión de hincha Nada, un saludo a mi familia que está en Temuco Y eso Muchas gracias Carla Y te deseamos todo el éxito del mundo para ti Y todo Deporte Temuco Femenino Sub-17 Muchas gracias Gracias